El director del COVAT 05 de Ciudad Fernández, Alfredo Ramírez Rivera, nos hace una invitación para que asistamos a ver las actividades que se realizan en esta 29ª Muestra Cultural. No, pues mira, ya ayer como ustedes se dieron cuenta, la gente se reunió aquí en la plaza principal de Ciudad Fernández para llevar a cabo la inauguración. El día de ayer se inicia con varios eventos, ¿no? Entre ellos, pues vamos a destacar la inauguración donde hubo un promedio, yo creo que casi de 1.500 gentes o 2.000 gentes, muy concurrida. Posteriormente fue lo de Danza Mestiza, donde la gente se conservó, creo que les gustó el evento. De la misma forma se inicia con lo que es pintura, donde también concurrió mucha gente. Y bueno, qué decir de lo de música, donde el Teatro Santa Elena se llenó completamente hasta las 10 de la noche. Y bueno, el día de hoy, pues continúa el Plantel 05 en la organización de música. Y aparte tenemos lo de Huapango a las 6 de la tarde. Es un evento extraordinario, un evento en donde concurren muchas parejas para lo de Huapango Potosino. Va a empezar a las 7 de la noche. Y pues invitamos a toda la gente a que siga participando. El día de mañana la clausura a las 12.00 del día. Cerramos con Danza Indígena en el Teatro de la Universidad, Campus de aquí San Luis Potosí, Río Verde. Y pues creemos que todo va a ser todo un éxito. Mucha gente viene, recordémosles que viene un promedio de 1.580 alumnos. Vienen todos los planteles ganadores de las regiones, las 10 mejores grupos de cada una de las modalidades que se presentan. Y bueno, sí vale la pena para Ciudad Fernández y Río Verde que los observen.